Durante el siglo XX, la población chilena tuvo un fuerte crecimiento en comparación al siglo anterior. Pasamos de ser 3 millones de habitantes a inicios de 1900, a más de 19 millones este año. Y para el 2035, se estima una población que superará los 21 millones de personas. Estos cambios demográficos han influido profundamente en nuestro estilo de vida. No solamente por el aumento de la población, sino que también por procesos acelerados de urbanización y de redistribución del territorio. Eso nos transformó, nos hizo pasar de ser sociedades rurales a ser sociedades predominantemente urbanas, como lo podemos ver aquí. De hecho, hace 200 años, el 2% de las personas vivían en ciudades. Hoy, el 50%. 24 horas. Los viviendo un aumento con la población. Los viviendo un aumento con el midi sociales. Los viviendo un momento. Toda las personas vivían en el mundo. Que las personas vivían en nuestra mood. Ok, la mayoría. La música vivienda de asesinó que transmite pedale al mediano. Logicalmente asesinó que ahí, pues幼 Herausforder Vista es. Calące de correr. Desde el influencedor. Desde el! Nascieżias 61 años. Las familias del maanden Scholar. ¿Saben por qué vinimos hasta acá? Porque queremos tener una gran vista de la ciudad, en este caso Viña del Mar. Porque queremos observar su complejidad y también soñar cómo podría ser esta ciudad en el futuro. Pero quiero compartir esta conversación con Nina Unmazábal. Ella es académico del Departamento de Arquitectura de la USM. ¡Ay, Nina! Las ciudades. Este capítulo, de alguna manera, yo lo partí haciendo dos preguntas. Que una tenía que ver con los sueños, de cómo soñamos nuestras ciudades para el futuro. Y también con otra pregunta que tenía que ver con qué podemos hacer hoy para ir transformando también las ciudades que ya hemos formado, que ya hemos construido. Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar? Bueno, hablar de las ciudades del futuro no es fácil. Porque hablar de la ciudad no es fácil. O sea, para mí es la ciudad sostenible la ciudad que sueño. ¿Y qué quiero decir con la ciudad sostenible? Esa ciudad que está compuesta, integrando a los tres sectores básicos de una ciudad, que son los ciudadanos, el gobierno con sus instituciones y el mercado con sus empresas. El mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario. ¿Qué ha pasado acá? Y si miramos Viña, lo podemos ver ahí claramente. Nosotros les hemos entregado las ciudades al mercado inmobiliario. Y al mercado inmobiliario donde prácticamente las reglas las han puesto ellos. No necesariamente nuestra institucionalidad. Nuestro modelo de mercado promueve y da como resultado este tipo de ciudades. ¿Cierto? Una ciudad bastante inhumana. ¿Dónde estaría para ti hoy día lo más inhumano de estas ciudades? Bueno, una de las partes visibles más patentes, indudablemente, tiene que ver con la movilidad, con el transporte. Hoy día prácticamente tenemos un auto, un individuo. Ciudades saturadas, tremendamente contaminadas. Luego, aparte de eso, no tenemos todos los lugares para la reunión cívica. Creo que tener ese equilibrio entre los espacios de esparcimiento, de concierto, de reunión cívica y convivencia, que nos vuelva a la parte humana de los seres humanos, es sumamente necesario en las ciudades. Y creo que, tanto en las regulaciones como en todos los aspectos relacionados a la ciudad, es sumamente importante la participación ciudadana. ¿Para ti ese sería como el principal motor de cambio? ¿Por dónde tendríamos que empezar para transformar las ciudades que ya hemos construido? Es lo que se está haciendo ahora, precisamente. Los cabildos. Es una manera de comenzar a hacernos parte. Y desde este punto en el que estamos con las ciudades ya construidas así, nos queda como solo... O sea, ¿hay esperanza? Por el fondo, porque uno ve y dice, claro, ¿se pueden estos edificios convertir en edificios con eficiencia energética? ¿Se pueden implementar más áreas verdes en lugares donde ya se han construido cosas? ¿Cómo se empieza? ¿Es posible a reconstruir o hacer una transformación en esta dirección? ¿Es posible eso? O sea, Francisco, claro que tiene que haber esperanza, si no, tenemos que tener esperanza. Pero en algunas cosas hay unos diagnósticos bien... Lapidario. En ese sentido, hay formas. Hoy día no vamos a ir y destruir todos estos edificios, indudablemente no. Pero hoy día prácticamente con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pero tú estás también aquí, entiendo, en la universidad, desarrollando un proyecto también... Estamos con un equipo de la Universidad de Santa María trabajando en la Solar Decathlon Estados Unidos. Ya. Que esta es una invitación que hace el Departamento de Energía de Estados Unidos. Es un desafío que le plantea a las universidades a partir del 2002 para que pensemos en el uso de las tecnologías renovables no convencionales, principalmente la solar, y sus aplicaciones en la vivienda. El proyecto que estamos pensando ahora es en densificación y parte de generar un lugar menos segregado, más multifamiliar y multirecursos económicos. Tomamos esta problemática social, urbana. Dijimos, bueno, y si aquí mismo, en este mismo parque, nosotros hiciéramos un conjunto habitacional donde se le diera cabida a esta gente y también hubiera viviendas que se puedan, de clase media, que puedan entrar al mercado. Y la idea más innovadora de ese proyecto es que fuera en madera, en altura, el plus que le estamos poniendo es que todo ese armado de esa estructura de madera está hecha con carpintería armada robotizada. Y esa vivienda, con ella competimos durante tres días, tenemos que hacerla funcionar, y se va a medir el desempeño y el consumo energético y la producción energética a través de las tecnologías, y tú compites con otras nueve viviendas que van a estar en Estados Unidos. Bueno, entonces está claro que el camino para ir transformando nuestras ciudades es una virtuosa mezcla de participación ciudadana que impacte y se vincule a políticas públicas, etcétera, etcétera. Innovación, tecnología. Completamente. Lo has dicho perfecto, lo has dicho perfecto, claro. Buenísimo. Un millón de gracias, Nina. De nada. Un modelo de construcción sustentable implica el poder dar una vuelta para poder utilizar materiales donde el concepto de reciclar y el concepto de economía circular esté presente. Estamos en una zona forestal por excelencia. La verdad que resulta importante, desde este lado de Chile, preocuparnos de una materialidad que ya lleva mucho tiempo en un nivel que no le corresponde, que es principalmente la madera. Hoy día no superamos en Chile entre el 18 al 20% de construcción en madera de todo lo que estamos construyendo a nivel nacional. Ese es un número bajísimo para un país forestal. Tenemos un material totalmente sustentable, tiene una serie de características que lo hacen tener una innumerable cantidad de ventajas en comparación con los materiales que estamos construyendo habitualmente. Nuestros estudiantes en la Universidad Técnica Federico Santa María en el Departamento de Construcción estamos dando todo un aporte a nivel académico y a nivel práctico para lograr formar una mirada mucho más consciente de nuestros estudiantes que puedan enfrentar este concepto de la construcción sustentable como un lema, no solamente como una conversación o como un tema aislado, sino como una necesidad para que nuestro país se transforme en lo que todos queremos, un país sostenible, un país sustentable. Yo creo que Concepción tiene el poder para hacer eso, tiene las características para hacer eso, tiene la mano de obra como para que podamos nosotros sacar adelante una región con una característica de sustentabilidad. Yo creo que desde la academia, desde la universidad, yo creo que nosotros debiéramos ser los que levantemos la mano y digamos queremos estar ahí. Estamos aquí en la Universidad Adolfo Ibañez en la sede de Viña del Mar y queremos conversar con los alumnos y preguntarles cómo imaginan ellos las ciudades del futuro. Hola, ¿cómo están? Oye, ¿me dan un minutito? ¿Qué tal? Lo que les quiero preguntar en el fondo es cómo les gustaría que fueran las ciudades del futuro. ¿Automatizadas? ¿Automatizadas? Sí. Describe un poco lo que serían automatizadas. Yo lo veo como casi que lo más no estarían los adornos. La mayoría lo harían los robots, todo tu servicio. No sé, te pongo el caso de un supermercado que de a poco como que las cajeras van saliendo como del trabajo porque ya todo es automático. Cuando uno ve, llega y la caja de autoservicio el tiró. O sea, full inteligencia artificial por todo el lado. Sí, inteligencia artificial, sí. Sobre todo. Bueno, para mí me gustaría que fueran como mucho más desarrolladas y también como descentralizadas. Cosa de que como que entre todas las ciudades aporten a todo Chile más que nada. ¿Y desarrolladas en qué aspecto? En el aspecto tecnológico también colocar, no sé, energía solar. ¿Como tecnología aplicada a lo ecológico o a lo medioambiental? Sí, exacto. Yo creo que lo más importante es tomar la perspectiva ecológica ahora. Considerando que, bueno, de partida todo el movimiento que ahora está surgiendo con Greta, por ejemplo. El tema de los recursos del agua, el tema de la energía solar, el tema de todo lo que amerite contaminar menos. Oye, y a nivel como arquitectónico o de constructibilidad, ¿cómo la imaginan? Todo súper alto, onda con edificios muy grandes para optimizar el espacio, onda... Ah, pues sí, seguimos aumentando la altura. Claro, hacia arriba. Crecer para arriba. Porque vamos a seguir aumentando las personas y no va quedando menos espacio. Yo creo que, como refiriéndose a infraestructura, sería como algo más de... Como no tanto con el tipo de expansión que tienen las ciudades, que es como hacia arriba. Porque generaliza como una densidad de la población. Y eso genera cierto caos, cierta incomodidad en la población. Entonces, sí, crear como mejores planes de proyectos para la ciudad para que pueda desarrollarse mejor. Una planificación urbana más amable, ¿no? Claro, pues sí. Pero hay algún aspecto en el cual ustedes, día a día, de repente digan... Oh, qué ganas de que esto fuera así. No sé, algún medio de transporte que sea como rápido y eficaz. En donde nosotros no dependamos de él, sino que él nos lleve nomás. Quizás que la gente use mal transporte público, pero que mejorara. Como que cuidáramos más de él, fuera más limpio. Reducir la huella de carbono, como fuera más puntual también. Entonces, tratar de que como la calidad de vida de todo sea un poco mejor. Muchas gracias. Se pasaron. Gracias. Chao. Ahora vamos a conocer cómo la construcción sustentable de nuestras ciudades puede ser el resultado de la valorización de residuos. ¿De qué se trata esto? Se lo vamos a preguntar a Federico Antico, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibañez. Oye Federico, bueno, vivimos en ciudades muy saturadas. Quiero que nos explique un poco qué significa la valorización de los residuos y de qué residuos estamos hablando. Bueno, la valorización de residuos se refiere a recuperar uno o varios materiales de eso que nosotros denominamos residuos. Que lo asociamos a Descartes. El nombre ya nos genera rechazo. La recuperación esa después termina en una reutilización que nos permite devolver esos materiales a la cadena productiva. ¿Y de qué residuos estamos hablando? En una ciudad estamos hablando de residuos domésticos, de residuos institucionales. ¿Domésticos? Domésticos, plástico, papel, metal. Esos son principalmente los tres elementos que se reciclan hoy día. Hay muchos más que se pueden reciclar. Entonces, en ciudades están los domésticos, están los institucionales, los residuos de plantas de tratamiento. ¿Y los institucionales son similares? Los institucionales pueden ser lo que es limpieza, aseo de ciudades, o sea, todo residuo que se genera en la vía pública. Y hay otro residuo que no está incorporado dentro de ese grupo que te pongo, que generamos dentro de las ciudades, que son los residuos de construcción y de demolición. ¿Y con esos residuos, qué se puede construir con esos materiales? Con los residuos que se llaman residuos sólidos urbanos, que es el primer grupo que te mencioné, se pueden construir, se pueden hacer construcciones en plástico. ¿La tecnología está o no está? La tecnología está, porque estamos usando precisamente material de descarte. ¿Y qué falta para entonces para poder usarlo más o que estos procesos sean más rápidos o más eficientes? Seguir en el camino de entender el comportamiento de estos materiales reciclados y empezar por el proceso de ampliar un poco la visión que tenemos de con qué construimos y tratar de, digamos que las instituciones que se encargan de regular la construcción, bueno... Es un tema de regulación. Es un tema de regulación y está bien y es correcto. O sea, no podemos, sería imprudente construir con un material que a mí se me ocurrió. Porque tienen la misma eficacia pensando que somos un país sísmico. O sea, depende también ahí cuál es la utilidad que le vas a dar a ese material, a ese producto, a esa revalorización que, digamos que se transforma en un necoladrillo, por ejemplo. Los materiales con los que estamos construyendo, ¿cuál es la vida útil de los materiales que hoy día usamos? Te doy un ejemplo con lo que hicieron los romanos hace más de dos mil años atrás. A ver. Al día de hoy todavía sobreviven estructuras de hormigón. Eso, para los hormigones contemporáneos que hacemos nosotros, es imposible. ¿Y por qué ese hormigón de los romanos tiene esa vida útil? En algún lugar de la historia perdimos la receta. Es lo que yo... En algún lugar nos perdimos la receta. Y hace 150 años atrás volvimos de vuelta con esto del hormigón y empezamos a redescubrirlo y lo empezamos a masificar. Hoy día parte de la manufactura del hormigón, por darte un ejemplo, utiliza material reciclado que se asimila a alguno de esos materiales que los romanos agregaban para poder darle, extender la durabilidad del material. Oye, y cuéntame una cosa. Estás con un proyecto muy bonito con tu estudiante aquí en la quinta región, también ocupando en el fondo materiales reciclados y todo para hacer un vivero. Cuéntanos un poco de ese proyecto de reutilización de residuos. Es un proyecto muy lindo, la verdad. Y este año tratamos de articular esto que ya veníamos conversando hace, diría yo, varios semestres. Es decir, bueno, pongámoslo dentro de un curso, este proyecto. Hagamos de que sea para nuestros estudiantes un proyecto donde ellos aprenden, desarrollan el proyecto durante el semestre y culminan construyendo ellos mismos este proyecto que diseñaron y desarrollaron durante el semestre. Y ahí fue donde hicimos una especie de híbrido. Se propuso, digamos, en este equipo de trabajo, hacer una composición. Híbrido la composición de este vivero, de lo que tiene de reciclado. Exacto. ¿Y cuánto es a proporción, más o menos? Yo estimo, me atrevo a decir, tal vez que sea un 30% que estemos utilizando de reciclado y ese reciclado específicamente son neumáticos de descarte. Y la idea es seguir institucionalizando. Y que sigamos teniendo este tipo de cursos en donde los chicos aprenden haciendo. Total. Y vinculándolos a la sociedad. ¿Cómo ves tú nuestra sustentabilidad y sostenibilidad de nuestras ciudades? En términos legislativos estamos haciendo un buen trabajo. Ya. Darte un ejemplo. Como política pública. Sí. La ley de bolsas plásticas, por ejemplo, que fue una ley que se promulgó recientemente, es un paso bien importante. Diría pionero en Latinoamérica. Así que creo que a nivel regional estamos haciendo vanguardia en ese sentido. Las instituciones están conscientes. Entonces, ahí es donde uno ve que las intenciones son muy buenas, que los emprendimientos que se están realizando van en el buen camino, pero uno mira al reloj y no me calza el tiempo de esos desarrollos. Con los tiempos que hoy día la ciencia está poniendo en la mesa, en la mesa del mundo, decir, bueno, si no tomamos acciones realmente drásticas, si no damos una vuelta de timón en cómo hacemos las cosas, vamos a estar en problemas dentro de muy poquito. Y estoy hablando de poquito décadas. Sí, o sea que hay que generar, en el fondo, un aumento exponencial de conciencia, sobre todo individual. Sí, porque el cambio lo generamos nosotros. No podemos esperar que los cambios vengan de afuera. Muchas gracias. De esta conversación con Federico me quedan dando vuelta dos ideas. La primera que tiene que ver con esto del concretus romano, que es este hormigón que ya existía en esa época. Muchas veces queremos inventar la pólvora y queremos encontrar nuevas soluciones, pero a veces más bien hay que revisar la historia porque las soluciones ya están, no estaban y tenemos que volver a implementarlas o descubrir ahí cómo aplicarlas hoy. Y por otra parte, me quedo también con esta idea de que las nuevas ciudades o las ciudades del futuro son un esfuerzo de todos. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de ir siendo parte de estos cambios que van a generar las ciudades del futuro. Las ciudades tienen, en la lógica que estamos hablando hoy día, el concepto de que vamos a ser ciudades inteligentes o Smart City. Las mismas deberían confluir la empresa, el ciudadano, el Estado y también la academia. Por lo tanto, hay aquí que avanzar en temas de innovación, de infraestructura, etc. Y un problema de las ciudades hoy día, por ejemplo, tiene que ver con la cantidad de basura. Al final de esta cadena está puesta siempre la basura, lo que queda después de un bien, de consumir un bien, algún producto. Entonces, ¿cómo transformamos esa situación de la basura en un residuo que tiene que ver con qué residuo es un material que se puede reutilizar? Y por último, ¿cómo transformamos este residuo en un recurso? La basura se genera el 80% en la parte de diseño. Por lo tanto, si somos capaces de influir en el diseño, vamos a generar menos residuos. La economía circular, entonces, ¿cómo nos influye a nosotros las personas? Las personas debiéramos dejar de ser consumidores para pasar a ser usuarios. Y ojalá en el concepto de ciudadanos. En ese sentido, la fundadora Ellen MacArthur hace rato ha puesto una serie de imágenes y infografías que tienen que ver con cómo logramos esto desde distintos ámbitos. Dentro de la academia, a nosotros nos toca cómo educamos a esa gente que va a ser el productor del futuro, el profesional del futuro, para insertarse en estas nuevas ciudades, cómo lo hace para que confluya sus habilidades al servicio de esta ciudad. De alguna manera, las ciudades del futuro tienen que ver con cómo vamos a interactuar entre todos, pero esta interacción entre todos tiene que ser coherente, tiene que ser equitativa, cómo somos capaces de insertarnos allí de una mejor forma. Está claro que el futuro de las ciudades está en la sustentabilidad. Y para eso el desafío es transformar un modelo lineal en un modelo circular, donde además las materialidades de construcción sean más amigables con el medio ambiente y donde todos nosotros, como comunidad, tengamos una participación fundamental. Sueño con una ciudad sostenible, donde todos podamos vivir con una habitabilidad base que nos dé dignidad, que nos permita desarrollarnos, que nos permita ser felices. Una ciudad donde nos cuidemos mutuamente, pero además cuidemos nuestro medio ambiente y nuestro medio ambiente construido. Imagino la ciudad del futuro con más conciencia y participación ciudadana dentro de la toma de decisiones de qué tipo de ciudad queremos elegir para vivir, en donde seamos responsables de los recursos que utilizamos y de los residuos que generamos. Para terminar, me gustaría proponer tres puntos claves de lo que hemos aprendido hoy día con nuestros entrevistados. En primer lugar, valorizar y gestionar de manera eficiente nuestros residuos. En segundo lugar, que utilicemos mejor los materiales nobles para la construcción de nuestras viviendas. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, que seamos protagonistas sin descanso del diseño y el crecimiento de nuestros barrios y ciudades. Porque todos tenemos que estar integrados, no solamente para tener una mejor convivencia con nuestra naturaleza, sino que también un vínculo más amable con nuestros vecinos. Los espero en un próximo capítulo de Cuarta Revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!